Bien, muy buenos días, bienvenidos a este primer recorrido que hacemos por las regiones de nuestro país. Hoy 24 de enero del año 2018, como siempre es un placer acompañarles a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. A esta hora se desarrolla un foro denominado La Criptomoneda, su uso en los bienes y servicios culturales. En Niangel se encuentra en el lugar, pero a esta hora vamos a escuchar a Carlos Vargas, superintendente de La Criptomoneda. Al mundo la posibilidad de tener un patrón diferente al patrón dólar, un patrón diferente a lo que ha representado para buena parte del mundo la esclavitud. Sin duda alguna eso comporta o significa el inicio del quiebre de un sistema que ha estado dominando la economía mundial en los últimos 60 años. Porque, para ponerlo en contexto, todos esos grandes acuerdos nacen después de la Segunda Guerra Mundial con algo que se llamó el Tratado de Bretton Woods. Y ese Tratado de Bretton Woods no fue más que los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo, crearon el Fondo Monetario Internacional, crearon el Banco Mundial y a partir de allí generaron todas las políticas rectoras. Estados Unidos, como el principal financiista y principal fuerza, pues impuso el dólar como patrón moneda del mundo y a partir de allí tuvieron la patente de corso de imprimir dinero indiscriminadamente, como dice el comandante Fidel Castro. Y a partir de allí, con ese dinero que imprimieron indiscriminadamente, ya que no necesitaban ningún tipo de respaldo, pues se hicieron de las riquezas más grandes del mundo y del control del sistema financiero. Eso es lo que ha pasado en los últimos 60 años y por eso nace esta comunidad, esta comunidad muy poderosa, esta comunidad liberadora, esta comunidad que maneja una tecnología que se llama la tecnología del blockchain. Y voy a comenzar ahora, habiendo puesto todo esto en contexto, a explicarles fundamentalmente cómo nace o dónde nace esta idea del petro. Como ya les había dicho anteriormente, es el comandante Chávez que la plantea. Es una necesidad, una idea que llega hasta el presidente Nicolás Maduro, quien la impulsa. Y es esta tecnología, la tecnología del uso del blockchain que la hace posible. ¿Y por qué la hace posible? Porque a través de esta tecnología, que forma parte de una comunidad en el mundo que hoy tiene, no crean que Venezuela somos los pioneros de las criptomonedas, existen en el mundo 1.600 monedas o más aproximadamente. Y todos los días están naciendo criptomonedas diferentes. Hoy, muchos países han dado el paso al frente para la creación de criptomonedas. También lo hizo Rusia, Singapur, Japón. Y así igualmente lo están haciendo muchas empresas multinacionales del mundo. Incluso bancos tradicionales del mundo también se han aglutinado bajo formato de monedas y de activos digitales, criptoactivos digitales, para funcionar en este mercado que hoy, solamente el año pasado, pasó de 200 mil millones de dólares a casi un trillón de dólares en este año en capitalización. ¿Esto qué significa? Que ese mercado, ese mercado, que el año pasado manejaba en el mundo 200 mil millones, multiplicó por 5, 5 veces creció ese mercado en el mundo. Y ahí alcanza casi un trillón de dólares. Esto significa que se está convirtiendo la tecnología blockchain, el uso de las criptomonedas, en una gran realidad. Y es una gran realidad porque seguramente acá tenemos mucha gente de los años 40, de los años 50, de los años 60, 70, 80, 90, 2000, bueno, y quizá habrá algún muchacho por ahí, muchachito de comienzo, aquí está, ¿de 2000 qué? ¿2010, 2012? ¿2004? Bueno, aquí está uno del 2004. Y todas estas generaciones hemos sido testigos, todas estas generaciones hemos sido testigos, sin duda alguna, de cómo han evolucionado el sistema financiero. Y a lo mejor en los años 40 y 50 había un formato para ir al banco, los que son aquí del 40 y del 50, seguro iban a su banco, llevaban su plata, había un formato distinto para los depósitos, había mucho menos sistema de seguridad, no era computarizado el banco, era con puro recibo. Luego vinieron los 60, los 70, los 80, aparecieron los ordenadores. Y esos ordenadores, que eran las computadoras, computarizaron e hicieron más rápido, más eficiente, el uso de la banca, programarlo, masificaron. Y ya la gente iba y sabía que en ese banco había una computadora y empezaron a aparecer entonces los formatos, las letras de cambio, los cheques, y el pueblo y el mundo se fue adaptando a eso. Y pudieron y aprendieron perfectamente a usarlo. Hoy nuestro reto más grande es asimilar las tecnologías. Bueno, ¿y quiénes se recuerdan aquí cuando hicimos el tránsito entonces a las tarjetas de débito? Y a la gente le daba miedo usar la tarjeta de débito. Pero más miedo le daba usar un cajero automático. Lo que pasa es que a lo mejor aquí hay muchos que no lo reconocen. Pero la verdad fue así. Les daba miedo usar una tarjeta de crédito. Les daba... porque era con la troqueladora aquella. Y luego, bueno, fueron de chip y cosas, ¿no? Y tarjeta magnética. Y luego aparecieron los cajeros automáticos. Pero ¿ustedes saben qué fue lo más novedoso de estos últimos tiempos? Las transferencias. Y se hacían desde la computadora. Y la gente decía, ¡guau! Eso parece imposible. Y después aparecieron las aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Y en esas aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Empezó usted... Entonces, bueno, usted se metía en el banco a su preferencia. Descargaba su aplicación. Y esa aplicación, pues no le permitió a usted transferir de su dinero a la cuenta de cualquiera. Mira, y te compro el carro y te transfiero desde... desde tal banco, desde cual banco. Para no nombrar ningún banco aquí a hacerle publicidad. Y eso se convirtió, de hecho, hoy por hoy, es una gran solución frente a la crisis que estamos viviendo por la extracción de nuestro papel moneda, por los índices bárbaros inducidos de inflación a los cuales nos han sometido. Y nuestro pueblo se ha adaptado. Hoy tú llegas a una bodega y se acepta transferencia y te ponen la lista de todas las cuentas. Transfiera aquí y le damos su cosa. Es mentira, ¿no es verdad? ¿Quién vive aquí a cualquier abasto, en cualquier bodega, en cualquier paladería, en cualquier farmacia? Se aceptan transferencias. Y entonces, si nosotros hemos logrado evolucionar a este punto, si hemos asimilado esa tecnología, incluso los modelos vintage, como dicen por ahí, los modelos más viejitos, de los 40, de los 50. Yo veo a mi papá con 68 años haciendo sus transferencias por el teléfono. Sí. Y hacen su transferencia por teléfono sin ningún problema. Y eso es lo que nos distingue como seres humanos. Es lo que nos distingue como seres humanos racionales. Y es lo que nos distingue del resto. La capacidad de adaptarnos a los cambios. La capacidad de asimilar los cambios y las tecnologías. Bueno, pues bien, y nace la tecnología disruptiva, se le llama. La tecnología blockchain. Y aparecen las criptomonedas. Y entonces yo les digo, ¿cuántas personas que están aquí, en este auditorio, han utilizado? 10 y 38 minutos de la mañana. Y ustedes veían precisamente en este foro la participación del superintendente de criptomonedas, Carlos Vargas. Hablando.